Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Quinta Visión Noticias 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 Presentamos Quinta Visión Noticias Muy bien, vamos entonces con el detalle de las informaciones. Comité Regional de Protección Civil, ampliado, inició trabajo de preparación para realizar el día jueves 5 de septiembre un simulacro de sismo o tsunami en el borde costero. El próximo jueves 5 de septiembre se realizará en las comunas del borde costero de la región de Valparaíso un simulacro de sismo y tsunami con el objetivo de poner en práctica el plan de evacuación de emergencia creada por la ONEMI ante una emergencia como esta. Dicho plan de evacuación cuenta con las bases de los protocolos nacionales, el cual integra todas las variables y parámetros necesarios para conformar un protocolo específico de emergencia para la región. El simulacro será ante un sismo de 9 grados de magnitud junto con un tsunami a 40 kilómetros de profundidad de la costa, instancia donde se evaluarán los factores como el tiempo de reacción, condiciones de seguridad e identificar brechas y fortalezas para mejorar los procesos de evacuación. Es un plan que está normado en su estructura y que nos da mucha felicidad, mucha tranquilidad y que además da pie para poder generar también planes específicos a nivel local. Lo importante es que todos quienes trabajan, que viven bajo la cuota 30, todas las instituciones, los servicios del Estado, el comercio, el turismo, todos esperamos que se sumen a este ejercicio y demos como región de Valparaíso una señal potente de que estamos más preparados para enfrentar situaciones de emergencia. De acuerdo a lo señalado por la ONEMI, se espera evacuar cerca de 500.000 personas ante este simulacro de las comunas del borde costero de la región. Y hemos venido planificando, en conjunto con la Armada particularmente, el caso de un evento mayor de categoría 9 y lo hemos simulado en conjunto con el COE regional, con la ONEMI, con la Armada, con la Fuerza Armada, en fin. Y hemos venido trabajando en eso. Tan importante lo que hay que hacer ese día y es tan importante lo que nos ha convocado ONEMI hoy, que invitamos a que todos los actores y los ciudadanos tomemos esto como algo real. El simulacro fue anunciado por las autoridades durante el Comité Regional de Protección Civil Ampliado, con el objetivo de fomentar una cultura preventiva ante una emergencia sísmica de alta magnitud. Autoridades realizaron un llamado a la comunidad para tratar de prevenir las enfermedades respiratorias en la región, considerando que el pic de atenciones en los servicios asistenciales debería ser en un par de semanas más. Un aumento de un 50% de casos de virus incisial se registró la semana pasada en el país en relación a la semana anterior. Según las estimaciones, esta cifra debería ir en aumento con el pic de las enfermedades respiratorias que se espera en dos o tres semanas más. En el caso de Chile, solo entre 2017 y 2018, se identificaron más de 10.000 hospitalizaciones por este cuadro, especialmente de niños y adultos mayores, identificados como el grupo de mayor riesgo. Frente a la sobredemanda de consultas médicas por complicaciones respiratorias, el gobierno ha puesto en marcha el Plan Invierno 2019, el cual está siendo monitoreado e inspeccionado por autoridades de la región. Hasta el momento en la región, llevamos en relación al virus incisial 165 casos, un poco menos que el año pasado, de hecho un 30% menos, y esperamos que entre dos a cuatro semanas se alcance el pic en los sistemas de urgencia de nuestra región. Esta medida contempla, claro, contempla medidas de refuerzo de recursos humanos, que los hospitales establecen de acuerdo a sus planes estratégicos, que se entregan a fines de febrero o marzo. Se establece a través de compras de fármacos centralizadas, que distribuimos a los establecimientos y también a los SAPU, extensión municipalizada, y también, ¿no es cierto?, en base a reconvención de cama o implementación de cama. El contagio por virus respiratorio incisial es una de las causas principales de infección aguda e inflamación de las vías respiratorias y presenta altas tasas de ataque en lactantes menores. Actualmente, no existe vacuna contra la infección provocada por el virus incisial y el tratamiento es principalmente de apoyo hasta que termine su ciclo. Por lo tanto, la prevención es muy importante. Nosotros formamos parte del plan de la campaña de invierno y se entregan recursos adicionales, ¿no es cierto?, para reforzar las áreas más críticas. En este caso ha sido laboratorio, kinesiología y las unidades de emergencia de adultos y niños, y nosotros tenemos un monitoreo permanente. Y en el contexto de esto, se han tomado medidas de refuerzo a las unidades de urgencia, a los servicios clínicos, a las unidades de apoyo logístico, como es laboratorio, y como lo es también imaginología. A pesar que en la región se han registrado 165 casos de virus incisial, lo que representa un 30% menos que el año anterior, las autoridades han llamado al autocuidado. Lavarse las manos continuamente, ventilar espacios encerrados, taparse con el antebrazo al toser, desinfectar superficies del hogar y no fumar cerca de menores. Son algunas de las recomendaciones para evitar el contagio. Con nuevos desafíos por el proceso de descentralización, el gobierno regional conmemoró su vigésimo sexto aniversario. Con un pie de cueca del Club Adulto Mayor de Cultores del Folclor y el saludo de los orfiones de carabineros, el Ejército y la Armada, el gobierno regional de Valparaíso celebró su aniversario número 26 de funcionamiento, entidad encargada de administrar los recursos económicos para el desarrollo social y cultural de las ocho provincias de la región, considerando la isla de Pascua. Los gobiernos regionales comenzaron a regir el año 1993, luego de la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Administración Regional. Y está conformado por el Intendente, quien es nombrado por el Presidente de la República, y 26 consejeros regionales, quienes desde el año 2013 son elegidos por la ciudadanía mediante el sufragio. 26 años han demostrado en el país que ya en las regiones tenemos capacidad de autodeterminación, de tomar nuestras propias decisiones, cómo invertir, en qué invertir, detectar cuáles son nuestros principales problemas. Se sabe que tenemos una ley orgánica, la 19.175, que somos electos por votación popular, que representamos a toda la región, 38 comunas, 8 provincias, 2 territorios insulares comprendidos en ello. Y saben también que tenemos facultades resolutivas, normativas y fiscalizadoras. Y el paso del tiempo ha demostrado que la huella de todas las obras aprobadas por el Consejo Regional se ve en cada una de las comunas de nuestra querida región. Si bien han sido múltiples los avances en el desarrollo regional, como la destinación de recursos para futuras inversiones en las 38 comunas, ante esto el consejero regional Percy Madrín consideró que es un objetivo a corto plazo avanzar en las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso y la construcción de nuevos embalses para mejorar la escasez hídrica de la región. Desde el gobierno del Intendente Aldonay, que es necesario avanzar. Nosotros aprobamos un plan intercomunal, este famoso preembal, en virtud del cual establecimos siete zonas donde nosotros íbamos a construir grandes parques. Sin embargo, a la fecha no hemos concretado absolutamente ninguno. Lo que lamentablemente no hemos quedado muy atrás con los proyectos de los grandes embalses, que finalmente nunca nos llegan a ningún puerto. Aniversario número 26 del gobierno regional. De cara a los nuevos desafíos que tendrá esta institución, como la próxima elección del gobernador regional, como nueva figura política con la finalidad de descentralizar el país. Nuevo edificio de su Escuela de Arquitectura y Diseño busca consolidar el Campus Recreo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sustentabilidad, apertura a quienes viven en su entorno y consolidación del sector como un polo universitario son algunas características del nuevo edificio de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se inauguró este jueves en el sector de recreo en Viña del Mar. En sus seis niveles, incluidos los dos subterráneos, el inmueble cuenta de sistemas que permiten mayor eficiencia energética, accesibilidad universal, redes de prevención de incendios y una vista privilegiada al Océano Pacífico. Estas nuevas instalaciones van a venir a contribuir a desarrollar, incluso de mejor forma, el quehacer, tanto de formación como creación del conocimiento, como creación artística muy propio de esta escuela. Reúne condiciones para ahorrar energía, para conservar un calor y no tener que introducir energía, vuelvo a repetir, para que tenga, digamos, las condiciones para estar en el interior. Así también como el diseño mismo contempla también la posibilidad de controlar la radiación solar en verano, que también es un factor, estamos expuestos, digamos, a todo el norte en ese sentido. Así que reúne las condiciones para pensar que avanzamos hacia un diseño también sustentable. Un edificio que se suma a los trabajos de mejoramiento de otro inmueble, donde funcionó la ex Universidad del Mar y que servirá de sede para la Escuela de Negocios y Economía, lo que busca consolidar el campo y recreo de la Casa de Estudios Superiores. Nuestra universidad está en este momento desarrollando un proyecto para habilitar la nueva sede de la Escuela de Negocios y Economía, muy próximo acá a la Escuela de Arquitectura, en este sector de recreo, con lo cual la idea es configurar un verdadero campus universitario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en este sector. La ceremonia de inauguración se realizó en dependencias ubicadas en el primer piso, que están dispuestas para un espacio expositivo, pensando para generar una nutrida agenda de extensión y vinculación con los vecinos del sector, a través de exposiciones, charlas y seminarios. Con más de 100 millones de pesos, el municipio de Villa Alemana subvencionará a organizaciones sociales de la comuna. Un total de 134 solicitudes de subvención para organizaciones vecinales, deportivas y sociales de Villa Alemana, cuyo monto de inversión será de más de 100 millones de pesos para este 2019, aprobó el Consejo Municipal, encabezado por el alcalde José Sabato. Seguiremos trabajando con nuestras organizaciones sociales porque las organizaciones sociales son realmente los pilares que sustentan todas las ideas que un municipio puede desarrollar. Porque este alcalde y el Consejo Municipal confía plenamente en la maravilla de dirigentes que tenemos en nuestra ciudad. Recursos que son utilizados por las diversas organizaciones para desarrollar una serie de proyectos en beneficio de sus actividades, socios y sus barrios. Esta es una ayuda muy grande, ¿sabes por qué? Porque nosotros siempre estamos, nosotros postulamos para comprar un equipo, un equipo grande, nosotros siempre tenemos que estar, hacemos mucha actividad en nuestra población y siempre tenemos que estar consiguiéndolos. Qué mejor que tener algo propio y gracias a la municipalidad. Quiero agradecerle al alcalde y a todo el consejo porque somos pocos, como se dice. Es lo mismo que ya estamos trabajando en los proyectos participativos, que es otra de las cosas que nosotros, a Dios gracias, hemos ganado varios proyectos y queremos que también otras juntas de vecinos que nos han podido participar se acerquen. Todo lo que sea en bien de la ciudadanía de acá y alemana, indudablemente que es muy beneficioso y produce un impacto de que hay preocupación de parte de la municipalidad. Si bien el número total de solicitudes presentadas bordearon las 200, tras el análisis del consejo municipal, 47 de ellas quedaron afecta a su evaluación para una posterior subvención de proyectos. Bien, vamos a la entrevista. Raúl Führer, Servicio de Obras Públicas, está con nosotros y les saludo. Mire, así, contento, de verdad. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, muy contento de estar. Yo también lo veo así. Por fin parece que es verdad, porque ya hay un anuncio del presidente Piñera y además este es uno de los aeropuertos que, en el caso de Concon, estamos hablando de este plan de modernización de los aeropuertos, el de Concon, o Torquemada también conocido, que se asemeja mucho al de Palomar en Buenos Aires, como cívico-militar, ¿no es cierto? Y que es de low cost. ¿Vamos a poder operar? ¿Ustedes se comprometen o no? O sea, el compromiso lo hace el presidente al 2025. Eso. Ahí se operaría el primer vuelo. Así es. ¿Qué es lo que hay? Estamos en el 2019. ¿Qué es lo que pasa aquí y allá? ¿Qué es lo que pasa acá? En el 2020 tenemos la preparación que lo hace directamente la dirección de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas del anteproyecto, para poder licitarlo el 2021. Esta licitación contempla ya el diseño de ingeniería con la construcción del aeropuerto, que llevaría este proceso de licitación del 2021 al 2023, donde esperamos iniciar obras, que es lo que el presidente ha comprometido junto en este plan, que está pensado en la demanda de los próximos 20 años, y cómo descongestionamos también, y que no todos los vuelos tengan que pasar por la región metropolitana. Estamos hablando de 15 aeropuertos, un plan de 1.400 millones de dólares. Así que, no solamente estamos hablando de la región de Valparaíso. Oiga, eso va a reactivar este sector de nuestra región, sin duda. Y va también descongestionar también las carreteras, en el fondo. No, no, yo lo digo en lo hotelero, en lo turístico. Pero, por supuesto, hoy día la región de Valparaíso necesita poder hacer frente a una infraestructura que reciba a todas las personas que nosotros invitamos a que vayan a disfrutar, no solamente en la época estival. Y estamos hablando de otra cosa, que este no va a ser solo un aeropuerto de conexión nacional, sino que también internacional. Así es. Este es un aeropuerto que está pensado con la modalidad de low cost, pero con vuelos tanto nacionales como internacionales. Perfecto. Y otra buena noticia, que ya tenemos interesados de una empresa que hoy día funciona, que es Jetmar, que hoy día hace vuelo, que ya permitiría poder enfrentar alternativas viables económicas para poder hacer vuelos hacia el norte del país, al sur, hacia Mendoza, hacia Buenos Aires. Perfecto. Sí, y es cierto. El costo del low cost de esta empresa es en realidad, como dice su nombre, low cost. Es un costo bastante bajo. Comparativamente puede llegar a ser incluso relación, digamos, Santiago-Buenos Aires, la mitad de uno normal. Sí. Esto ya es una modalidad que cada día está siendo más familiarizada con nosotros. Antes siempre se hablaba de los vuelos en avión, que con más azafata, con almuerzo. Claro. Estos vuelos son vuelos, vuelos por así decirlo locales, vuelos que similar al estándar que uno ve en un bus, solamente con una rapidez, con una seguridad muy distinta. Y es importante hacer mención de este aeropuerto de Torquemada, en Concon, que va a pasar a un ancho que hoy día tiene de 30 metros a 45. O sea, se va a, en un 50% aumentar su capacidad en el ancho. Contempla una infraestructura de 3.000 metros cuadrados y una inversión de 20 millones de dólares. Con lo que nosotros esperamos poder ya en 2025, como lo ha comprometido el presidente, estar en operación junto a los demás aeropuertos que están proyectados para el país. Dos conceptos, descentralización y conectividad. Lo primero que uno se le viene a la cabeza. Por supuesto, por supuesto, porque aquí lo que en el fondo estamos proyectando una demanda de aquí a los próximos 20 años, cómo hacemos frente a esa demanda. Segundo, en duplicar, más de que duplicar, es multiplicar por 2,5 la capacidad hoy día de aeropuertos. Pensando justamente en cómo nosotros descentralizamos el país, cómo generamos principalmente la conexión, no necesariamente a través de la región metropolitana y que poder permitir vuelos low cost también desde otros países vecinos directamente a los destinos de estas personas. Sí, hay algo que quería destacar ya en los minutos finales. Cuando estamos hablando de un terminal aéreo de características internacionales, nos quedan un par de minutos, me están avisando al menos Cerebe, para que no nos coloquemos nerviosos, hay algo de tiempo. Cuando pensamos en estos aeropuertos, fíjese usted que hace poco hubo una situación climática en Santiago, volando un par de semanas atrás y muchos de los vuelos no pudieron realizar en el Merino Benítez y algunos llegaron vuelos internacionales a Temuco, perdón, a Puerto Montt, no, a Concepción, a Concepción y no tiene las características internacionales, por lo tanto, muchos que querían o necesitaban bajarse porque iban a Temuco, no podían hacerlo porque no hay migración, no había nada. Por lo tanto, además tiene un gran valor esta característica acá en Torquemada. Sí, es importante hacer mención de las capacidades que hoy día, lo que nosotros estamos tratando de hacer es hoy día darle una operatividad a mejorar el estándar que tiene para poder recibir vuelos low cost. No todos los vuelos internacionales van a poder ser recibidos. No, pero si hablamos de Mendoza ya estamos hablando de un vuelo internacional. Por supuesto, y esas son las características y el estándar que le ha definido el presidente se hace empeñar el compromiso que ha hecho con estos 15 aeropuertos que van a hacer en todo el país y por supuesto el anhelado con muchos en el fondo acá en nuestra región. Sí, qué bueno porque qué bueno que el presidente que está ahí precisamente en pantalla lo anuncia porque esto de alguna manera da una señal clara de que no hay retorno precisamente a lo último que ha anunciado. Efectivamente, vamos a un punto que va a marcar el inicio como estamos aquí señalando en el 2025. Así es, así es. Y nosotros ya tenemos habíamos iniciado en septiembre del año pasado los estudios de este mejoramiento pero ya hoy día se le pone el acelerador a fondo que es lo que el presidente nos ha pedido al Ministerio de Obras Públicas que es inyectar mayores recursos para aumentar no solamente el crecimiento la economía y la empleabilidad sino que también avanzar en las grandes obras que están pendientes y esta es una muy pendiente muy anhelada y que gracias al acelerador que está poniendo el presidente y al compromiso que ha hecho público a través de los 15 aeropuertos es que nosotros en el 2020 asumimos el anteproyecto como desafío como Ministerio de Obras Públicas y la dirección de aeropuertos para poder licitar el 2021 y poder empezar a construir el 2023 Yo le mencionaba el de Concepción por una experiencia personal y por algo que estaba ocurriendo en aquel día y es uno precisamente de estos 17 digo nuevo aeropuerto entre Calama Copiapó La Serena Copiapó Temuco digo Concepción Temuco Pucono Sorno y Castro que van a hacer un mejoramiento en sus condiciones están integrados en este plan así es que bueno nos ha alegrado muchísimo nosotros estamos igual de contentos y además por esta confianza que nos trae el presidente y la responsabilidad que tenemos a través del Ministerio de Obras Públicas de inyectar y cooperar a la infraestructura pública del país Perfecto estamos con ganas ya de que se llegue el 2025 no tanto pero en una de esas para abordar el primer vuelo que salga que despegue low cost porque no Argentina o a otro punto del continente desde Torquemar Ceremi gracias por habernos acompañado Muchas gracias a ustedes Mucho éxito en esta iniciativa en la gestión Raúl Führer Ceremi Obras Públicas con ustedes ha compartido la entrevista en estudio Otras noticias aumenta cifras de chilenos que padecen algún tipo de enfermedad enmarcada en el ámbito de las demencias como por ejemplo el Alzheimer por lo que surge la necesidad de incorporarlas en el plan AUGE Actualmente en Chile existen cerca de 200.000 personas que padecen algún tipo de demencia estimando alcanzar el medio millón para el 2050 por lo que autoridades instituciones y familiares de los afectados catalogaron de urgente la necesidad de visibilizar el tema en lo que fue el tercer encuentro nacional para familiares cuidadores de personas con demencia realizado en el Salón de Honor del Congreso Nacional Sabemos que existe un plan nacional de demencia que queremos implementar y queremos dar un nuevo brío a través de demencias al AUGE en esta mesa donde estuvieron senadores y diputados fue bastante significativo porque vamos a sentarnos en mesas de trabajo colaborativa de manera de ver cómo articulamos lo que ya existe para avanzar más en este tema Un tema súper importante es el acceso a cuidados de pacientes postrados el hecho de que hayan enfermeras quinesiólogos terapeutas ocupacionales el acceso a terapeutas ocupacional que yo diría que es como el rey de la terapia no farmacológica en pacientes con demencia es una cosa que está muy al debe hoy en día y que yo creo que sería un gran apoyo para los pacientes en general Ante la escasa preocupación en materia legislativa de salud mental a nivel país en este seminario se concordó de forma transversal la necesidad del reconocimiento para los cuidadores de personas con alguna patología mental como una de las principales peticiones que están en discusión tanto a nivel parlamentario como presidencial las cosas que le empezaron a pasar a ella lo primero que se empezó a perder ya no puede salir sola entonces yo le empecé a decirle que me pasaba lo mismo a mí entonces así mi mamá se empezó a conformar lo otro lo más grave de todo en cuanto a usar sus pañales cosas más privadas se enoja entonces yo le digo mamá a mí me pasa lo mismo entonces con eso se fue conformando y llevarle a la corriente muchas cosas llevarle a la corriente de lo que le pasa sí mamá también me pasa lo mismo y así ella se va conformando ha sido todo un aprendizaje porque no hay una escuela no hay un libro que te guíen como para llevar la enfermedad ella ahora está postrada en cama conectada muy poco pero lo poco que se conecta uno es feliz viéndola es como un bebé adulto precisamente en este mes de junio en que se incorporará un nuevo grupo de enfermedades dentro del sistema del plan AUGGS se busca incluir a los distintos tipos de enfermedades mentales como el Alzheimer de lo contrario habrá que esperar un nuevo plazo de tres años para un nuevo proceso y su probable incorporación muy bien vamos cerrando nuestra edición central de noticias si usted sabe si es verdad como siempre la invitación es a que también nos puede encontrar en www.quintavision.cl ese es nuestro portal ya está toda la programación de Quinta Visión Televisión incluida las noticias por supuesto actualizadas de la región también están los capítulos informativos de otros días por si quiere revisarlos en las redes sociales vamos con nuestro fanpage Quinta Visión Televisión allí usted puede ser parte de las noticias compartir especialmente las que son de su interés o incluso contactarse con nuestro departamento de prensa no lo olvide nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión ya al final al término contarle que vienen los indicadores económicos y además el tiempo para saber cómo estarán las condiciones climáticas en las próximas horas en nombre de todos quienes hacen posibles las noticias en este horario y en nuestras retransmisiones muchas gracias quédense con nosotros con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias 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 Gracias.